En un lugar donde la paz palpita constantemente, donde el ángel anunció el nacimiento del Señor a los sencillos y a los pobres, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, el padre Dobromir Jastal, vicario de la custodia de Tierra Santa, bendijo el 22 de julio el inicio de los trabajos de un proyecto al servicio de los peregrinos y habitantes locales en la zona del convento del Campo de los Pastores, en la ciudad de Betzajur. Este proyecto incluye en su primera fase la construcción de la portería de la zona de servicios, de la primera acogida de peregrinos y además prevé otras fases que incluyen la construcción de los edificios que permiten la acogida de los jóvenes, de los escouts de Belén, de Betzajur, en general jóvenes de todo el mundo que quieren tener una experiencia espiritual en este lugar. Un proyecto que tiene un propósito muy ambicioso, recibir a los peregrinos en esta zona, donde estarán las nuevas capillas, las capillas naciones de diferentes países que poco a poco, a pesar de la pandemia, se han ofrecido para ayudar a la construcción, por tanto, a la acogida de peregrinos. Los frailes franciscanos rezaron en el lugar designado para el primer edificio y a continuación colocaron la primera piedra, prolongando así de manera concreta la misión que desde hace más de 800 años mueve a la orden de frailes menores en Tierra Santa, custodiar las piedras vivas de la iglesia local, para hacerlas testigos del Señor Resucitado, custodiar los lugares donde se inició la fe y ofrecer a los peregrinos cristianos la bienvenida y lugares dignos para acogerlos. Fray Marcello destacó que la valiosa contribución de la Holy Land Foundation y de los benefactores de Estados Unidos garantizará no sólo la acogida de los peregrinos, sino también una perspectiva concreta de trabajo para la comunidad local, tras los duros meses de crisis provocados por la pandemia. La Orden Franciscana, a través de su proyecto de servicio en Betsajur, atrae el don generoso de la comunidad cristiana en el mundo, para reforzar el sentimiento de pertenencia a la tierra de Cristo y para saciar a las piedras vivas, los cristianos locales, con el agua de la esperanza y de la perseverancia. La Orden Franciscana, a través del Instituto de hacerlo. Y ah, a través de su heroinğimiz... La Orden Franciscana para nacercats, pero todavía no hay mossтировan mas, la la economía de la orden sufrimen pero agrícola gente vale... y todo eso es eso, así que el tiempo se involucrá COSI Gracias por ver el video